Ha dicho usted que cuando termina la legislatura decaen las proposiciones no de ley. Si hiciéramos una lectura crítica, bueno, viene a decir con que una vez que acaba la legislatura nos olvidamos de este Parlamento. Este Parlamento no ha servido para nada. Pero no voy a hacer esa, yo tampoco voy a hacer esa lectura. Yo le puedo decir que las proposiciones no de ley pueden decaer, pero los problemas no decaen. Los problemas se mantienen. Y el problema de Leusta se mantiene desde hace varias legislaturas ya, varias legislaturas. Y no acierta usted, yo no vengo a arrancar aplausos, yo vengo a arrancarle a usted compromisos. Yo cambiaría esos aplausos por abucheos si usted hoy se compromete a activar la negociación con todos los sindicatos para llegar a un acuerdo de verdad con ellos y no intentar imponer condiciones que los sindicatos están rechazando y que la plantilla está rechazando, porque si la plantilla estuviera contenta con la labor que están haciendo ustedes, ni yo estaría hoy hablando de este tema, ni esta plantilla estaría aquí. Entiendo que para usted es molesto esto. Es molesto, primero, porque lo ha dicho usted. Hay actuaciones que vienen de legislaturas anteriores y usted no tiene nada que ver. Y se lo he dicho también. He dicho, usted es el máximo responsable, pero evidentemente aquí la responsabilidad recae en quienes dirigen el EUSTAD y en quienes están en la Viceconsejería de Función Pública. El problema que tiene usted es que es el consejero. Es el consejero de gobernanza pública, no cualquier consejero. Eso significa que los criterios de actuación que se aplican en su departamento respecto a la gobernanza pública son también los que de alguna manera rigen en todo el Gobierno. Y debería regir dos. Uno, cumplir la ley. Dos, usar eficientemente los fondos públicos. Cumplir la ley, usted ha dicho, hubo unas sentencias en 2010 que obligaban a considerar a las trabajadoras como fijas discontinuas. Pero también hubo una auditoría en 2010 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas diciendo que había que regularizar las necesidades permanentes de personal que tuviera ese organismo. Y las necesidades permanentes van más allá de trabajar de tres a seis meses. Usted ha dicho que hay una RPT. Esa RPT cuenta con el rechazo de todos los sindicatos. Usted ha dicho que no pueden hacer una oferta de empleo público de consolidación hasta que no tengamos una nueva ley. No es cierto. El Estatuto Básico del Empleado Público Estatal les permite hacer un concurso. Sí se lo permite, porque lo permite expresamente. Pero además, aquí tenemos que hacer referencia al uso eficiente de los fondos públicos. Porque las necesidades permanentes del EUSDAT son mucho mayores de las que están demostrando ahora mismo. Ahora mismo, el Gobierno está gastando más de tres millones de euros en subcontratar encuestas fuera. Subcontrata encuestas el EUSDAT. Las subcontrata el Departamento de Empleo, el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Sanidad, el Departamento de Educación y el Departamento de Medio Ambiente. Más de tres millones de euros gastados en subcontrataciones, mientras tienen a una plantilla de cien personas trabajando como máximo de tres a seis meses y de brazos cruzados todo el resto del tiempo. Eso no es un uso eficiente de los recursos públicos. Y por lo tanto, tenemos que denunciarlo. Tenemos que denunciar que no es una buena forma de gobernanza pública. Externalizar ahora mismo las encuestas en el EUSDAT cuesta el doble que pagar a las trabajadoras públicas. Las trabajadoras con dos millones de euros de masa salarial bruta están haciendo el 70% del trabajo y el 30% restante se está externalizando con dos millones y pico de euros. Es decir, cuesta externalizar exactamente el doble. Y eso es lo que tenemos, señor Ercorica. Yo no pretendo, de alguna manera, echarle encima a la plantilla. La plantilla ya está enfadada. Los sindicatos están enfadados. No están haciendo ustedes su trabajo de buscar acuerdos, buscar consensos. Y hay un problema, hay un problema real que afecta a personas. Cuando he hablado del material fungible, es evidente que eso era el concepto que había en los presupuestos anteriores de 2010. Pero en la práctica, en la realidad, ahora mismo este Gobierno no está tratando a estas trabajadoras como se merecen después de 27 años de trabajo. Y yo lo que quiero es que usted se comprometa en buscar una salida a esta situación. Gracias. Gracias.